¿Qué es la Igualdad de la Comisión Europea? ¿Qué es la Igualdad de la Comisión Europea? ¿Por qué? Pues porque el estatus de manutención y derechos legales deja de ser el mismo si viajas o resides en un país diferente de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha propuesto la Comisión Europea esta misma semana? Pues que el reconocimiento de paternidad o filiación sea el mismo donde se dio que donde el país donde has decidido viajar o residir. De tal manera que el niño siempre tendrá los mismos derechos de manutención, representación o tutoría. La segunda propuesta refuerza el papel de los organismos de igualdad. De nuevo, los organismos de igualdad, que son los encargados de proteger a las víctimas y precisamente también promover la no discriminación de personas por sexo, orientación o raza, tienen distintos estatus en los países de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha propuesto la Comisión? Pues precisamente reforzar el papel de esos organismos y garantizar que todos los países de la Unión Europea tengan que dotar de financiación a esos organismos de igualdad y que las personas que quieran usarlo o tengan que usarlo puedan hacerlo de manera sencilla y gratuita, entre otras medidas. En fin, como veis, 2022 ha sido un año importante en materia de igualdad. De esta forma vamos caminando y construyendo de manera más firme la unión de la igualdad.